Aquí mi Willy y mi Willy, comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six intro mega rápida porque tengo un montón de cositas que enseñaros, de hecho, hoy voy a hacer todos los spots que me habéis pasado vosotros, la comunidad, por mi Discord, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis que si queréis compartir algún spot, tenéis que, bueno, dejarlo en el Discord que tenemos, bueno, del canal, ¿no? Lo tenéis abajo en la descripción por si alguien anda por ahí con duda de dónde puede encontrarlo o si no, os pasáis por algún directo mío, ponéis exclamación Discord y ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, mencionar rápidamente, vamos a hacer todos los spots, lo dicho, de subs, seguramente haga varios vídeos a lo largo de la semana de spots ya que, bueno, es que se me han acumulado, o sea, me habéis dejado de spots, sí que es verdad que hay muchos que ya los he subido y desde luego que esos, pues bueno, no los voy a volver a subir como tal, a no ser que sean algunos muy viejos que se hayan olvidado pero hay un montonazo de spots nuevos que la verdad es que son muy interesantes, así que vamos con ellos Vamos a empezar por aquí por café y nada, decir dos cositas rápidas también Bien, la primera es que hoy el directo será por la noche, ¿ok? Que hoy es de los pocos días que lo voy a hacer por la noche en lugar de por la tarde Así que esta va al loro si queréis verlo Y la segunda, ¿vale? Por la noche de aquí de España obviamente Y la segunda es, bueno, voy a pedir perdón por el vídeo de ayer porque vi muchos comentarios de gente Lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Vi muchos comentarios de gente diciendo que el título era super clickbait y no sé qué Bueno, ya sabéis que yo intento no hacer títulos clickbait, intento hacer títulos llamativos que tengan que ver con el vídeo Y al parecer se fusionó en que la gente se pensaba que el camuflaje que mostraba ayer era legendario Y al final era un camuflaje común, lo que pasa es que yo nunca lo había visto Y bueno, sí que es verdad que a lo mejor el título inducía error, no era mi intención Así que bueno, simplemente pedí perdón, que tampoco está de más, ¿no? Y... que nada, que lo siento Así que nada, vamos con el primer spot Empezamos con este del señor Anirf360, que creo que es un jugador de Xbox Si no me va pareciendo ver mal, de Colombia puede ser Bueno, no lo sé, ya no me mojo tanto, a ver si me estoy equivocando Bueno, pues un saludito a Anirf que nos deja este spot que sinceramente ya había subido Pero él lo ha implementado con Melusi Vale, esto es un bug que cuando aparece el mapa, o sea, cuando naces en el mapa este mueble se rompe A ver si lo arreglan Pero bueno, cuando lo arreglen se podrá hacer aquí Mientras tanto, hay que hacerlo aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a subir aquí con Melusi y vamos a correr hacia este mueble Vamos a quitar esto para que... Madre mía, el jarrón de acero Vamos a quitar esto para que sea más fácil Quitamos la silla, ok, y como veis nos podemos subir aquí Y aquí podemos colocar la Melusi súper alta, ok De tal forma que ahora si le pegamos a esto un par de culatazos Vale, o tenemos algún Orix y tal Pues se rompe y ya es imposible romper esta Maluma a cuchillo Ponéis ahí un Wama y o metéis por aquí algún Jägger o algo por el estilo Y si los enemigos abriesen esto, vale Si abriesen esta pared, pues tendrían la vista a este gadget Pero no podrían acceder, por así decirlo, a romperlo, ¿no? A cuchillo Así que nada, ahí está Es un spot bastante interesante porque protegéis a la Melusi Sí que habrá que se pueda hacer eso, ok Pero hay que saber, ¿vale? Y además ellos van ahí aturdidos, así que no van a poder hacerlo Así que nada, Melusi indestructible Espérate, ya empiezo a descubrir cosas raras Espérate, que me voy a subir encima la bomba No, vamos con el siguiente spot Bueno, spot también sencillito del señor Hotax Ok, que... Bueno, no sé si lo llegué a subir Ya no me acuerdo, la verdad Estos son los típicos spots que a lo mejor me decís Eh, Miguel, eso ya lo subiste Y se me ha olvidado, pero bueno Me ha gustado, no está mal Y bueno, él dice que hay que hacerlo con un casen Y no sé qué y no sé cuántos Pero bueno, os voy a decir yo cuándo usaría este spot, ¿vale? Cuando defendemos aquí arriba Lo lógico es poner aquí los refuerzos y demás Y lo lógico es que los enemigos lo abran Entonces, si lo abren Y conseguimos hacernos con esta zona Esto es un spot ocasional, ¿vale? Es de estas cosas que ocurren En plan, en algunas partidas Yo creo que es importante tenerlas en mente Y la idea es Si han abierto esto Y hemos acabado con los enemigos que hay aquí Y hay alguno en la ventana de aquí al fondo Podemos aprovechar la apertura que nos han hecho Para generar un ángulo buenísimo Y os lo voy a mostrar Oye, el cuadro este que acabamos de hacer Ahí, ya, vale La idea sería la siguiente Y es que vamos a venirnos por aquí Vamos a fingir que han abierto esta pared Para ello lo que vamos a hacer va a ser abrirla Ok, podéis abrirla vosotros también Pero yo personalmente no lo recomiendo Y con esto abierto, como podéis ver Podéis generar desde aquí Un píxel súper vasto Hacia la ventana doble, ¿vale? Por si quisiesen entrar por ahí Desde aquí Podéis, como veis, piquear Si esto me deja Piquear, ok Toda esta zona A ver si quitamos esa maderita Vale, podemos piquear aquí Hacer un ángulo fino Desde aquí podemos piquear así Hay que tener cuidado con esta ventana Obviamente, por eso os digo que es Rollo, quedan 30 segundos Somos matados aquí Y van a pusear ventana Pues en lugar de pusear desde ahí dentro Te vienes para acá Te pones aquí Sabes perfectamente que van a venir por ahí Así que puedes jugar aquí a petar esto, ¿vale? A petar esto de aquí, perdón Así que nada, ahí tenéis Otro spot más Vamos con el siguiente Pasamos ahora al mapa de casa Igual es bastante extraño Porque no suelo hacer mapas de casual Ya sabéis Pero bueno, me pedisteis en los últimos vídeos Que casa podía traer algunas cositas Ya que es el mapa mítico Así que menos que traer spots también aquí Bueno, vamos con él Hay que venirse aquí a esta salita Vamos a abrir esto Bueno, abrir esto A quitar las botellas Por comodidad, ¿ok? Y una vez que hayamos hecho esto Vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Por cierto, este spot nos lo manda Joaquín Con muchos números Joaquín matrícula 1301-2006 Dice lo siguiente Vamos a poner aquí un escudo Ok, bueno No lo muestra muy bien O sea que vamos a intentar Adivinar como lo ha dicho Bastante fácil O sea, es mi primer intento Y veis que aquí nos da una nación de vault Y ¡pop! Nos podemos subir aquí dentro Es un escondite brutal Y desde aquí pues podemos Holdear esto Así que ahora que no nos podemos levantar, ¿vale? Podemos holdear la bajada de escaleras Podemos piquear a los que entran por aquí Podemos piquear a los que entran por aquí Y si abrimos esto Que no lo he abierto Que generalmente se abre Ojo, ojalá este mapa estuviese en Ranked Que sí, que está muy desequilibrado Que me da igual Que yo creo que está en Ranked Vale, y desde aquí veis Podemos holdear aquí Y bueno, la verdad es que está Está bastante guay el spot No vamos a negarlo Así que... Nada, vamos Con el siguiente spot Uy, perdón Acabo de quitar lo del panel de abajo De los directos Que me acabo de dar cuenta De que me lo había dejado puesto Y saltan la gente Que se está suscribiendo a YouTube Y todo Bueno, perdonad Como siempre estoy haciendo directos Últimamente más que vídeos Pues se me ha pira Bueno, os voy a enseñar un spot Que creo que ya subí también Pero... Bueno, vamos a otro con Rook Para que lo veáis, claro Pero bueno, creo que es importante hacerlo Es un spot que además Si estáis en mis directos Lo veis siempre Porque por ejemplo Mi amigo David lo usa un montón Es que es buenísimo Un montón Te lleva siempre kills Y la verdad es que para jugar ancla Es de lo mejor que hay Porque puedes cubrir escaleras blancas Y bueno, luego cubrir Esta bomba de B ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy fácil Muchos sabréis que Cuando se defiende aquí en café Bueno, para que no lo sepa Hay que reforzar esta pared Y una vez que hayamos reforzado esta pared Vamos a hacer lo siguiente Vale, os voy a demostrar Más que un spot Es como una posición Pero bueno, ya sabéis que a mí Pues bueno Yo os enseño cosas Y luego vosotros filtráis Desde aquí podemos hacer lo siguiente Y es poner ahí un ping Con el ping puesto Lo que hacemos es preparar aquí Unos agujeros de bala Para matar al que entre por esa puerta ¿Vale? Vamos a jugar aquí con el Rook Por otro lado, desde aquí Podemos matar al que se tira desde Hatch O cubrir abajo Y también desde aquí Podemos holdear esta zona Con algo de cobertura ¿Vale? Tenemos todo esto vigilado Y ahora me diréis ¿Y aquí cómo? Pues fijaros Aquí vamos a hacer lo siguiente Y es que vamos a pegar aquí Un par de culatazos Vamos a pegar un par de tiros ¿Vale? Hay que pegar bastantes tiros De hecho Porque no es nada fácil De hecho Vamos a pegar mejor culatazo ¿Vale? Y aquí como veis Poco a poco Se va generando Un agujerito Con el cual luego Podremos matar A los que entran Por blancas Así que nada Ahí lo tenemos Pegamos un par de culatazos Disparamos Y como veis Ahí podemos enganchar A todo Kiski ¿Vale? Fijaros donde están impactando Las balas Y fijaros lo imposible Que es para los enemigos Que vengan desde aquí Saber que ahí hay alguien ¿Lo veis? Porque yo no lo veo Y estoy con los gráficos en ultra ¿Eh? O sea que Ojo pie ojo ¿Vale? El agujero está ahí ¿Se puede apreciar? Es una salvajada Después si lo hacéis a culatazo Se va a notar más Pero es que esto Es una auténtica salvajada De ángulo Para cubrir blancas Realmente no tiene que jugar Nadie blanca Si hay alguien en esa posición ¿Queréis mejorarlo? Poner aquí una melusi Si ponéis aquí una melusi Cuando el enemigo venga A cuchillarla Vosotros Le matáis ¿Vale? Si lo queréis Ya os digo Mejorar infinito Una cámara de maestro O cualquier cosa Así que nada Ahí tenéis ese spot Que yo creo que ya subí En su día Y no sé si lo metí En el top 10 spots En café Bueno da igual Vamos con el siguiente Me he dado cuenta por cierto Una cosa Que he estado viendo A medida que Estaba viendo los spots Y demás Y es que hay mucha gente Publicándome spots Que son muy clásicos Pero que claro Yo conozco Porque llevo jugando Este juego muchos años Pero habrá mucha gente Que haya empezado Hace dos años Hace un año Y claro Habrá muchas cositas Que no sepan Que yo doy por hecho Que se saben ¿No? Como el clásico Que esto me sorprende Todavía me sorprende Que haya gente que no sepa Que si pones una barricada ¿Vale? Y le pegas un culatazo A esta zona Puedes saltar Directamente dándole un golpe Que esto hay mucha gente Que no lo sabe Y bueno De vez en cuando Yo creo que está bien Repasarlo Así que voy a intentar En algunos vídeos De spots Meter spots viejos Que bueno Para los que ya Dos atáis Pues bueno Repaso ¿No? Por así decirlo Para desamen Y los que sean nuevos O lleven poco tiempo jugando Pues oye mira Cositas que aprenden nuevas Bueno vamos a continuar Este spot nos lo manda Fluppy Padding Fluppy Padding Y consiste en lo siguiente Esto no lo había visto nunca Está muy interesante Pones aquí un escudo Y con el escudo puesto aquí Lo que va a buscar Es una opción de saltar Para subirse encima de esto Y caerse para abajo No Y quedarse encima de De la barandilla Es super risky Porque estás mega expuesto Pero es Oye que pasa que ahora No puedes saltar o qué Pero mola un montón Porque puedes Liarla mucho Desde aquí Vale fijaros Que no puedo avanzar más Porque me choco contra esto Pero fijaros que esto Nunca se van a esperar Que haya alguien aquí subido Y luego además Desde aquí pues puedes Hacer si quieres esto Lo cual es bastante yolo Pero bueno si te abrisan aquí Pues tienes este mini ángulo Este mini píxel En el cual imagino Que solo se te verá la cabeza Pero tampoco Lo sé con seguridad Así que nada Ahí está Moraría más o poder subirse ahí Seguro que hay alguna forma Espérate eh Espérate que ya verás Vamos a intentarlo una vez Y si no pues nada Pero bueno Moraría un montón Poder subirse ahí Uh no no se puede Te chocas Pero bueno ahí tenéis Un spot también muy interesante Para matar a los que suben Por las escaleras traseras Si queréis cortar cualquier tipo de rotación Tanto nada en defensa Perdón Porque en ataque no se puede Y nada vamos Bueno desde aquí también se puede Hacer un ángulo buenísimo Pero bueno Vamos con otro spot más Y bueno no podríamos acabar Este vídeo De otra forma Que no fuese con una cámara De la señora Valkyria Así que let's go con ella Es una cámara del señor Luca Que nos dejaba también Este spot por discord Y nada Vamos a ver Que tal está La verdad es que A ver Yo sé que está bien Porque es bastante útil Y vais a ver Y vais a ver que es sencillito Lo único que tenemos que hacer Es pinear esto Vamos a ponerle Vamos a poner un buen pin Un pin duro Un pinazo Y cuando le hayamos puesto El pinazo Lo que tenemos que hacer Es buscar el ángulo Que como podéis ver Está en la zona del lab Tenía que haberme tirado Por el otro lado Debe de estar como por esta zona Ok vamos a romper aquí De hecho vamos a romper a lo bestia Para que sea más fácil Vale destrozamos Y como veis están aquí Los cosos estos Y nada Tan solo tenemos que tirar ahí Una cámara Es un spot buenísimo Porque como podéis ver Tenemos ángulo De toda esta zona Y la cámara Es súper súper difícil De ver Obviamente no gastéis un C4 Que os voy a venir Se abre con la deagle Pero bueno Yo lo he hecho a lo bestia Para que lo veáis Lo he dicho Se ve súper bien Toda esta zona Y la cámara Es súper difícil De ver Vale va a costar un montón Así que nada Ahí la tenéis Una cámara muy interesante Que os puede valer también Para dejar un C4 aquí Preparado Y cuando pasen Verles y petarlo O cositas por el estilo Vale En cualquier posición Que se encuentren De esta zona Les vais a ver Así que bueno Pues aquí están todos los spots Traeré otro vídeo más De spots esta semana Seguro De hecho creo que lo voy a grabar ahora Para dejarlo preparado Así que me veréis Con la misma ropa y todo Nos vemos gente En un próximo vídeo Gracias por estar Como siempre Chao chao Chau 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 Gracias.